La conectividad internacional de los puertos será decisiva en el transporte refrigerado. Recortar tiempos es clave. Valencia Port tiene una excelente conectividad con los cinco continentes y, por lo tanto, es la mejor elección en el Mediterráneo para cualquier naviera. Valencia ha sido estos días la sede de la decimoprimera edición de Cool Logistics Global, la principal feria europea para el transporte de productos refrigerados. Profesionales de la logística y representantes de navieras y autoridades portuarias de todo el mundo han hablado sobre las principales tendencias en transporte refrigerado. Valencia Port es el primer puerto del Mediterráneo y el cuarto de Europa en tráfico de contenedores y es una plataforma ideal no solo para mercancías convencionales sino también perecederas. Dispone de almacenes frigoríficos y 3.000 conexiones para contenedores refrigerados y está orientado al transporte de productos de la forma más rápida y rentable gracias a un sistema de inspección aduanera eficiente e integrado. Gracias. 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 Gracias.